hola amigos cómo están bienvenidos a nuestro canal en esta ocasión vamos a dedicar este vídeo a todas las madres del mundo y en especialmente a todas las que están suscritas al canal ya y las que no estén suscritas le vamos a dar cinco segundos para que vayan ahí abajito si dice suscribirse en rojo pónganle suscribirse y apreten ese botón y le va a salir suscrito en plomito ya está hecho seguimos entonces un saludo para todas todas las madres en este día que pasen un día espectacular con su familia ojalá las que puedan por el momento en que estamos pasando es muy difícil ahí estar con la familia pero los que puedan pasen la espectacular un saludo a mi madre también a la distancia que esté muy bien así que empezamos con este vídeo que lo pidió elizabeth báez y ella nos pidió hacer un vídeo sobre árboles aromáticos y le incluimos por aquí también arbustos aromáticos que su flor sea muy aromático bueno vamos a empezar entonces vamos a partir con la abelia la abelia que es un arbusto ya tipo matorral muy muy frondoso muy bonito que puede medir alrededor de los dos metros de altura un poquito más ya y tiene una muy muy florífera ya tiene muchas flores y su olor de la flor es muy suavecita un olor muy 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 suave pero pasoso a la vez ya quiero decirles bueno obviamente todo el listado todo lo que vamos a hablar ahora todas las flores son espectaculares son unas flores muy fragantes y por lo tanto tal vez no lo voy a repetir en cada una porque es subjetivo un poquito el tema del olor pero que a nuestro entender y a nuestro criterio son de olores muy fragantes y muy agradables al al olfato porque también hay otras que son aromáticas pero tienen un mal olor no sé son de un aroma que no nos no le gusta todo el mundo entonces aquí el listado va a ser de plantas que son aromáticas pero además aromáticas agradables que las podemos tener en un patio en un jardín para que nos ayude ahí en el en el olor del ambiente bueno sigamos entonces la segunda y la que a mí me encanta me encanta desde que yo conocí esta planta me enamoré del olor de la planta ya es la gardenia o jazmín del cabo la gardenia es espectacular también tiene una flor blanca blanco profundo muy muy bonito pero su olor es como dulce yo no sé cómo describir este olor yo creo que es una de las que únicas que voy a tratar de describir el olor es como un olor dulce cremoso muy 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 rica puede medir este arbusto entre más o menos como un metro y medio un poquito más de eso ya sus hojas son perennes ya al igual que la abelia que la dijimos anteriormente ya y no no le gusta el sol directo o sea mucha luminosidad mucha luminosidad pero ojalá no de sol directo puede ser de semi sombra algunas personas me van a preguntar tal vez que le llegue a lo mejor unas 23 horas del día si puede ser ya pero ojalá colocarlo en un lugar donde no le llegue el sol directo bueno la tercera es el durillo o laurentina ya también es un arbusto un arbusto siempre verde ya muy muy bonito este puede llegar a medir entre unos 3 a 4 metros normalmente yo acá en chile he visto laurentina relativamente bajas que están entre un metro y medio dos metros ya buscando literatura dice que puede llegar incluso hasta los cuatro metros pero yo la veo muy como es muy compacta muy frondosa las personas les gusta hacer setarla y hacer figuras con ellos los antejardines se ven preciosas y además su cantidad de flores blancas lo hace un arbusto muy muy apetecido se los recomiendo también y el olor que tiene también es un olor muy característico suave que la verdad que es bastante bastante agradable el otro en la lista es el pitosporo o azahar de la china ya el nombre azahar nos dice que cierto tiene un olorcito suave un olor suave bastante también las flores son son blancas y como le digo es un olor bastante agradable al olfato no es un olor cargante pesado es un olor suavecito y por eso está aquí en esta lista ya también es un arbusto que está siempre siempre verde muy robusto también cierto se puede setar formar ahí dejar redondito o de la forma que ustedes quieren pero normalmente uno los ve así de esa forma más arredondeados así muy muy bonito ya pueden formarse todos aquellas personas que quieran usarlo como en una entrada de una casa también se puede hacer que han precioso muy bonito hemos incluido acá también por su característica es cierto también de del aroma al romero porque el romero no solamente al roce cierto sus hojas son fragantes lo podemos usar bueno está además decirlo que lo usamos en la comida cierto se usa en la cocina es muy usado es perenne y las flores también tienen hay de distintos colores hay romero que tienen flores blancas he visto romero de flores un poquito más violeta incluso romero que tiene unas flores más rosadas ya todos los romeros igual sirven para lo mismo también todos son usados en la cocina en gourmet por lo tanto teníamos que tenerlo en esta lista porque igual cuando uno los tiene ahí en su patio en algunos momentos uno puede llegar a sentir ese olor muy característico del romero que es muy agradable por lo demás tampoco podíamos dejar afuera al rosal hay rosas cierto el rosal argustivo tiene unas flores de unos aromas espectaculares ya hay unas que son más fragantes unas menos fragantes pero están incluidas acá porque en general las rosas tienen unos aromas preciosos un aroma muy muy suave también y que a muchas personas les agrada por lo tanto están incluidas acá también ya los rosales ahí pueden estar ahí entre prácticamente unos 2 metros pero hay personas que la han dejado crecer y podado espectacular incluso pueden llegar a los 5 metros pero normalmente ahí podemos estar entre los 3 metros alguien que quiera tener rosas grandes grandes algunos rosales ya colores hay muchos muchos colores podríamos estar mucho rato nombrando colores por lo tanto la rosa es muy conocida yo no sé si alguien no la conoce pero si alguien no la conoce es un arbusto que tiene espina ya que tiene unas flores preciosas y ahí las voy a mostrar siempre yo estoy poniendo imágenes para que a veces uno no puede describir muy bien con palabras pero las imágenes son espectaculares y de ahí vamos a entender al tiro de que estamos hablando ya y siguiendo con el tema de los arbustos el otro es el viburno ya el viburno es un arbusto muy compacto me encanta porque siempre verde es perenne y tiene una hoja friosa muy muy bonita y las flores también son blancas muy bonitas ya este arbusto puede medir entre los 3 y 4 metros más o menos de altura como les decía esa flor blanca también que al momento de florecer queda un olor muy suavecito muy suavecito y muy fragante ahí en los patios en los jardines donde uno ha podido observar y estar vamos a pasar ahora en la categoría de árboles ya porque también esa era la pregunta inicial ya de la señorita elizabeth entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre él y en el primero que tenemos aquí es el aligustre ya oligustrum también le llaman algunas personas pero aligustre es el nombre ya es un arbusto perenne que puede llegar a medir hasta los 5 metros de alto ya y para aquellos que no la conocen es como una legustrina ya con una legustrina pero que puede llegar a mayor altura y es muy florífero también florece mucho 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 y lo usan al igual que la legustrina la pueden usar para acetar ya es más grande un poco más robusto pero es muy usado también su hoja sombriosa y es perenne por lo tanto nos sirve bastante bien para aquellas personas que quieran usar cerco vivo también ya el otro es el magnolio pero el magnolio el grandiflora aquí vamos a hablar solamente del magnolio grandiflora ya y para aquellos que no lo conocen tiene ese aspecto que se parece mucho a un palto ya como una mata de aguacate se parece mucho es de un crecimiento lento ya es perenne no bota la hoja de un crecimiento lento pero así de lento y todo pueden pueden llegar a medir hasta 35 metros de alto así que aquel que quiere que quiera tener un magnolio piénselo y que ojalá tenga espacio donde tenerlo porque es un es precioso pues ahí no cabe duda es precioso pero y que tiene una flor también espectacular una flor grande blanca muy vistosa pero hay que tener espacio hay que tener espacio para tener un magnolio ya sigamos el siguiente es un naranjo jazmín miren la combinación en el nombre ya nos huele a algo rico ya el naranjo jazmín es un árbol ya que puede llegar a medir aproximadamente entre 6 y 7 metros de alto ya que tiene un suave perfume un suave perfume muy muy rico también como azahar y bueno por ahí su nombre lo dice ya unas flores muy muy lindas como jazmín pero con ese azahar ese olor característico de las flores del naranjo así que se los recomiendo también si lo pueden tener traten de obtenerlo porque es un árbol muy muy oloroso para tenerlo en la casa ya el otro que tenemos es la parkinsonia la parkinsonia es un árbol ya de hoja caduca este de casi todos los que hemos nombrado este junto con la rosa que es un arbusto pero han sido los dos que son de hoja caduca ya pero vale la pena tenerlo porque aunque es de hoja caduca uno al mirarlo de lejos se ve como si estuviese igual con hojas porque es su tronco y sus ramas son siempre verdes el tronco y las ramas son siempre verdes por lo tanto tiene ese aspecto como si igual tuviese hojas o verde porque es su hoja las van a ver ahí en la imagen son cierto delgaditas finitas y dan unas flores amarillo con naranja con rojo muy muy preciosas ya y no solamente es bonita a la vista sino también tienen un olor muy muy agradable ya aquí quise incluir también en la lista al ciprés común pero lo quise incluir como un ejemplo ya de los tipos de pinos o ciprés cierto que existen producto de que su hoja su follaje es muy aromático ya y es característico todos conocemos cierto un pino pasar por dentro o alguien que lo haya regado suelta ese aroma cierto el ciprés muy muy rico ya y en este caso lo quise ejemplificar en el ciprés común que puede llegar entre los 25 y 30 metros de altura ya los cipreses a mí me llama la atención porque pueden vivir hasta mil años se imaginarán ustedes que la vida tienen una larga larga vida espectacular y para terminar quiero también incluir tanto al árbol del limón y al árbol del naranjo ya y los quiero incluir juntitos porque los cítricos en general son también árboles que son muy aromáticos cuando florecen ya el limón pero sobre todo el naranjo el naranjo los azares del naranjo son muy muy aromáticos así que también los cítricos están incluidos en este listado hicimos un una selección por decirlo de alguna forma de muchos muchos árboles porque existen árboles aromáticos hay arbustos también existen enredaderas que la vamos a dejar para otro a otro capítulo ya hay muchas muchas también existen las hierbas aquí podríamos haber nombrado muchas muchas hierbas como la albahaca la lavanda etcétera etcétera pero las quisimos dejar para otro vídeo para no hacer un vídeo tan largo bueno si les gustó el vídeo como siempre pónganle ahí un me gusta aquellos que no se hayan suscrito todavía recuerden abajo es gratis suscríbanse al canal y recuerden que aprendiendo cultivamos futuro que estén bien chau